Invitamos a Jessica Montes Carmona, Sonson TV Noticias, para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. Les contamos que esta semana, el día sábado, nos acompañó la agrupación Combo y Cultura de María la Baja Bolívar, una agrupación que interpreta bullerengue. También les contamos que el próximo fin de semana se celebran las fiestas del mármol en el Corregimiento de la Danta. Iniciamos el día viernes con una velada cultural, continuamos con artistas locales y se finaliza con una viejoteca. El día sábado se iniciará con una jornada deportiva, también contaremos con muestras artesanales, un desfile y la segunda velada cultural. El día domingo se llevará a cabo la final de fútbol, también tendremos muestras artesanales y se llevará a cabo el Gran Festival de Trova en este corregimiento. Y para finalizar la noche tendremos la coronación y algunos artistas invitados. Hemos llegado al final de nuestra agenda cultural, vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional.